Me dice su nombre por favor. Macario Feliz. Macario, platíqueme usted a qué se dedica. Pues mira, yo ahorita mi trabajo es elaborar dulce. Fabrico este dulce y a eso es lo que me dedico. A hacer dulce de tamarindo con azúcares, ¿no? Sí, dulce de tamarindo con azúcar. ¿Cuántos años tiene haciendo esto? Pues 38 años, más o menos. 38 años. ¿Cómo comenzó el hacer el dulce de este tamarindo? Pues empezamos como... Pues me pasaron esta receta, viene de Ciudad Obregón, de Correa. Y fuimos como familiares, parientones, lejanos. Y de allí, a partir de entonces, ya nosotros nos dedicamos. ¿Usted es su esposa? Sí, yo y mi esposa. ¿Estas de qué son? Una de tamarindo, una de chile también, ¿no? Sí, de tamarindo, nada más con azúcar. Y las otras son con chile. Pero son de tamarindo también, nada más que una sin chile y la otra es con chile. Para el que quiera sin chile, pues ya depende de su gusto. El gusto. ¿Cómo ha leído con la pandemia en este negocio? Ustedes se mantienen de aquí, ¿no? Sí, pero sí estuvimos un tiempecito en lo más fuerte de la pandemia. Sí, estuvimos un tiempecito que no trabajábamos. Y ya cuando empezó que ya nos dieron un poquito, pues, luz verde, ya empezamos de vuelta a trabajar. Con todas las precauciones que requiere y nos han dicho que llevemos. ¿Qué tan difícil, Macario, es competir con todas las dulcerías, todas las industrias que existen ahorita? ¿Difícil? Pues la dulcería no es tanto competir, la competencia. Lo que son los otros, los negocios chicos particulares también que ellos de una manera u otra también dieron con la receta y pues también ellos se dedicaron a eso. Pero, pues, como dice el dicho, el sol sale para todos y, pues, qué bueno. También bendito Dios que ellos también hacen y luchan. Usted es de los primeros que hizo estas bolitas aquí en Navajoa, ¿no? Si no es el primero, ¿no? Como quien dice, los pioneros. Los pioneros. ¿Tienen algún nombre estas bolitas? Pues, el nombre de ellas es el dulce de tamarindo. Pues, dulce. Dulce de tamarindo. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo las vende? ¿Las entrega? ¿En qué se mueve usted para entregarlas? Yo ahorita ando en una bicicleta. Ajá. En eso, pero es por los alarrotes, casetas, donde, pues, cuando estaba trabajando en las escuelas. En las escuelas también. En las escuelas también. Muy bien, ¿el precio que tiene el paquetito de bolitas, cuánto es? Ahorita la, esto es, cada una en 35 pesos. Un 35, para quien guste. Entonces, está ubicada su casa por si quieren venir a comprarle. Bueno, pues, aquí la dirección es, es la, es lo Calonia Sob, por la calle Arispe, entre Vican y Caborca. ¿Algún número de teléfono que tengan? Pues, el de mi esposa, es el, con la que pueden ahí hablar y, y ya, pues, ya nos comunicamos, ya, según donde nos pida. Muy bien. Gracias. Si quieren ir a domicilio, pues, también. Gracias. Gracias. Gracias.